La Fiscalía General de Suecia ha anunciado este lunes su decisión de reabrir la investigación preliminar contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por las acusaciones de violación que pesan contra él, un caso que fue archivado en 2017. Según el organismo, esta decisión ha sido adoptada debido a que aún hay razones probables en su caso, según informan medios suecos. Tras ello, desde Wikileaks han manifestado que la reapertura del caso dará a Julian una oportunidad de limpiar su nombre. El caso fue archivado en 2017 debido a la imposibilidad de continuar con las pesquisas por la reclusión del periodista australiano en la Embajada de Ecuador en Londres. La posibilidad de reactivar la investigación se planteó el 11 de abril por la decisión del Gobierno de Ecuador de retirar a Assange el asilo político, lo que permitió que las autoridades británicas le detuvieran ese mismo día en la misión diplomática. Assange se refugió en la delegación ecuatoriana precisamente por esta denuncia de violación. El fundador de Wikileaks temía ser detenido en Reino Unido, donde se encontraba en ese momento extraditado a Suecia y finalmente entregado a Estados Unidos, que le busca por publicar miles de documentos clasificados sobre las guerras en Irak y Afganistán.